Ya no sufras, ángel mío, por las alas que has perdido, no entristezcas tu alegría, por detalles del destino, de la aurora que rayando, viene apareciendo el sol, te saluda la mañana, asómate a tu balcón, ve los misperos y rosas, y el ciprés de tu jardín, ahí cantan los gorriones, para verte sonreír, si al cielo volar no puedes, por las alas que has perdido, ve mi corazón te ofrece, protección, amor y abrigo, si al cielo volar no puedes, por las alas que has perdido, ve mi corazón te ofrece, protección, amor y abrigo, ve los misperos y rosas, y el ciprés de tu jardín, y el ciprés de tu jardín, allí cantan los gorriones, para verte sonreír, si al cielo volar no puedes, por las alas que has perdido, ven mi corazón te ofrece, protección, amor y abrigo, será un poco despedidos, eso no puedes, pego no puedes, pues al помощью de tu jardín, sí al cielo volto, en el ciprés de tu jardín, llorando Pauil, por las alas que más nos diste , y el cipres de tu jardín, sí al igual filanco,